Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, parándula Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Ay, señor Permíteme hablar con ella Señores, pero aquí todos los días una chercha para comenzar el programa No, no, para comenzar durante el desarrollo y después que termine el programa sigue la chercha Y ahora en el camino nos llamamos para continuar una chercha que hayamos dejado en el año No, no, la verdad es que ustedes dos son una bendición en mi vida porque me hacen reír Y no se sientan mal, que hay hombres que son así Sí Mi hijito Claro, ella lo sabe Ella lo sabe La experiencia, pero ve acá Ay, Dios mío Señores, buenas noches Nosotros que peinamos canas ya no nos pueden hacer cuentos No, no Para nada Para nada Ya estamos Buenas 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 Señores, buenas noches Muchísimas gracias por acompañarnos Yo sé que ustedes están ahí fieles a nosotros, a este espacio A Luna con el pueblo Que cada día trae las mejores informaciones Las que han sido noticias durante el día, en la noche, en la tarde Nosotros somos noticias, noticias de primera Eso es Luna con el pueblo Bienvenidos chicos Gracias, gracias Saludos al teleauditorio que estamos en vivo a través de Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Recuerden entrar a lunatv.do Ahí en el formulario, dejan sus datos Y están participando en la rifa del televisor de 53 pulgadas Que más adelante vamos a dar la fecha Cuando va a ser la rifa Atentos todos lunatv.do Y en nuestras plataformas digitales en YouTube Tenemos en Instagram, en Twitter y en TikTok Y en TikTok En todas partes Y en Facebook también estamos Sí, David y tenemos más de 3 mil ya inscritos Muchos Va lejos Son muchos, son muchos Va lejos ya La gente sigue entrando y se sigue agregando Eso es lo más importante Así es Señores, saludos Caballero Antes de irse caballero ¿A qué hora es la rueda de prensa de mañana? Se fue el caballero Se fue Pregúntele A las 10 de la mañana ¿Y qué rueda de prensa es? La rueda de prensa de los regidores del Partido de la Liberación Dominicana En la alcaldía de Santiago Que le van a dar respuestas A los regidores del PRM Que hicieron una rueda de prensa ayer Hablando de un supuesto préstamo de 106 millones Que supuestamente había puesto sobre la mesa Al consejo El alcalde de Santiago, Abel Martínez Y que ellos dicen que no es un préstamo Es un superávit de las recaudaciones Y una proyección que hicieron Superaron esa proyección Por la buena administración Y hay una disponibilidad de recursos De 106 millones Que el alcalde quiere utilizar O invertir En el presupuesto participativo Obras Que esos del PRM Exigieron Pidieron Y se les aprobaron Ahora están los recursos Y ellos no quieren que el alcalde Utilice ese dinero para eso Dicen ellos No, 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 no No, no utilicen ese dinero para eso Ese dinero Vamos a determinar Más adelante En que lo vamos a usar El dinero que usted debe usar Es el que le entregó El gobierno 59 millones Que ya fueron gastados Que fueron invertidos En otras obras Pero bueno Mañana será la rueda de prensa En el consejo de regidores En el bloque del PLD En la alcaldía de Santiago Presentes allí Quienes le van a contestar A los perremeístas Es un tirijala Que tienen ahí Si Eso es política Eso es política Vamos a ver Que parará todo esto Política Y agregar algo más A eso Política Hay Un capítulo De ayuda escolar Que los regidores Del PRM Están exigiendo Que se le entregue A usted le entregaron Su ayuda escolar Donde usted trabaja No A usted le entregaron Su ayuda escolar ya Aquí Aquí en Luna No, no, no Trabajamos aquí en Luna Te entregaron Te entregaron tu ayuda escolar Viene por ahí Y a la ayuda escolar Y a ti Leo Ya Allá en la empresa Le entregan su bono Aunque Porque los regidores Del PRM Están exigiendo Un bono escolar Para ellos Resolver su problema Para mí nadie Me ha dado bono escolar Aunque hoy No me han dejado saludar En este programa Imagínense yo Yo arrancó desde el principio Yo fui que arranqué Esto es una familia Claro que sí Nosotros a veces Nos saludamos Hoy Un día como hoy Nuestro país Sufrió los embates De uno de los ciclones Más peligrosos Que han cruzado Por la República Dominicana Yo recuerdo Y nunca se me va a olvidar Tenía siete años Fue un día como hoy Yo estaba En la madrugada Con esa brins Y esa cosa 1979 1979 Exactamente Estaba metiendo Una leche condensada Una condensada Sí Y me rajé Lamiendo Guapis Sí Me rajé ahí No se durmió Porque eso era Detrás del club Donde estábamos El club de mi tierra Que ya no existe Había una mata de guayaba Y solo veíamos Por la persiana Como esa mata Se doblaba Se acostaba Ese es un palo fuerte La guayaba Mírenlo En 1979 El ciclón David El ciclón David Así en mi barrio Allí en Villaverde En La Romana Sí Vi muchas casas Y decirte Que A mi hogar Se le fue todo el techo Yo con seis años Sí Y pico casi siete años Y vi Igual yo con siete Como el viento Como el viento Se llevó El techo completo El caballete Y lo fue a depositar Como a tres kilómetros En unos montes ¿Usted sabe qué marcó En mí Ese ciclón Al otro día Ya cuando se Cogimos Cogíamos por los montes Ver todos los animalitos Las tórtolas Las rolas Los ruiseñores Muertos No, no Muertos La mayoría Porque Y los que quedaron vivos Sin lugar Sin lugar Donde asentarse Eso nunca se me va a olvidar Eso nunca Me daba una pena Al ver donde quiera Un ciclón devastador Que entró Por Barahona Por Barahona Exactamente Y atravesó Toda esta parte De la isla La parte Este de la isla Sí Y mire Mire, mire, mire Eso fue una locura No, no, no Eso fue ¿Y esta foto De donde es De Santo Domingo? No, no sé exactamente No sé exactamente Porque Sí Sí, sí Y la mayoría De las principales ciudades Sin agua potable Sin agua Exactamente Porque por ejemplo Yo soy de la provincia Montecristi Eso es el malecón De la capital Mira, mire el malecón Eso es el malecón De la capital Mire el centro De los héroes Todo destruido El centro de los héroes En la capital O algo horrible Algo 1979 Ingrata recordación Del paso De ese meteoro Por la república Dominicana Nosotros sufrimos De muchísimas inundaciones Porque tú sabes Que como yo soy De la línea Noroeste Lo que es Montecristi Villavás Que es la castañuela Todas las aguas Exactamente De la cordillera central Por el yaque Terminaron allá Óyeme Y eso fue una cosa Que yo recuerdo Que era encima De una mesa Que estábamos todos Oye eso Encima de una mesa Yo duré dos meses En casa En casa de unos vecinos Durante unos dos meses Hay muchos medios de comunicación Exactamente Mucha información disponible Para que la gente Porque el puesto Que él desempeño Claro Hay que cuidarlo en la cárcel Ecológico Hasta mañana Tiene compromiso La readecuación En la provincia Pero como quiere Una, dos, tres, cuatro Pero que son actividades Espírricas Cositas Once obras Negro Óyeme No son cositas Pero no son obras Extraordinarias Para tú mover al presidente De la república Hay algo muy importante Y es que el presidente Está saliendo Para darse cuenta Si se está haciendo Lo que él Dijo que se hiciera Entonces hay un error ahí Dime un segundo ¿Por qué? Dos veces Han convocado Lo que ellos Han llamado El gobierno En las provincias Entonces ¿Para qué han salido Los funcionarios Los incumbentes Las gobernadoras A hacer Estos aparatajes? No porque Ahí viene Porque ya ellos Le han dicho El presidente No tiene Confianza En la gobernadora Ahí viene Ahí viene El punto cumbre Es que ya ellos Le han dicho Presidente Venga Que lo que usted Prometió Lo que nosotros Prometimos Ya está resuelto Y está cumplido Venga Pero además David Y si el presidente Quiere venir Quiere estar presente Con su intención de querer Resaltar la imagen Del presidente Usted no puede venir aquí Hablar disparate Pero no hablando Disparate Usted está hablando Disparate No, no, no Hace tres meses El presidente Convocó El gobierno En la provincia Tú no puedes Le puedes decir A este público Que se respeta A esa compañera Que usted tiene ahí Al mello Y a nuestro querido Coordinador Que el presidente De la república Ya va a inaugurar Obras Que hace tres meses Prometieron ellos No, 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 no No me venga con eso Negro Peter No, no se lo voy a comprar No todas Pero sí ¿Y cómo usted me va a decir Que el presidente Va a inaugurar Obras que ofrecieron Hace tres meses? Si hay obras De esas que se toman Un año Y dos años No, no, no David Por lo menos Ver que están trabajando No, 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 no El presidente No puede salir de palacio A ver si están trabajando Pero no es saber Si están trabajando Es que no es saber Si están trabajando No es a ver Si están trabajando Y a qué A inaugurar Es que no hay tiempo De inaugurar Porque no han hecho Pero señor Hermano mío Para darle continuidad Para él ver Que todo se le está dando Continuidad Y que pronto Oígame Y que pronto Nos vamos a una pausa No, no, no No se vaya a la pausa Él es de los que piensa Que van a transcurrir Dos años Y que aquí no se va a hacer nada No, claro Y el presidente Le quiere demostrar A esos incrédulos Como él No lo he dicho No ponga palabras En mi boca Usted siempre lo ha dicho No, no, no Que no va a haber tiempo Para Inagurar Todo lo que ha prometido No le va a dar tiempo Y yo le he dicho a usted Que la mayor cantidad De lo que era prometido Yo he dicho que no todo Y usted dice Que la mayor cantidad Y yo he dicho que no todo Un 80% De todas las obras Entonces usted y yo Coincidimos ahí Usted dice que el 80% Y yo digo que no toda la cantidad Entonces estamos en la misma Dependiendo Dependiendo Bueno, pero un 80% Está Usted ha dicho hoy Que el presidente De la república Debe ir a las provincias Cada vez Que van a inaugurar Una de esas obritas No, pero Por lo menos Obra de envergadura Oiga Viene para Santiago Aquí Otra vez Estuvo la semana pasada Está mañana aquí Pero hermano No hay nada Que haga sentir mejor A un ciudadano Cuando De cada provincia Cuando sabe Que su presidente Viene Cada cierto tiempo A visitar Y a ver Cómo van los avances De las obras Es que él no ha dado Tiempo Negro El 16 de agosto Estuvo en Santiago Y anduvo Santiago entero Pero aún Y entonces 15 días después Está en Santiago De nuevo ¿Qué quiere estar aquí El presidente De la república? Claro, claro Nos vamos a una pausa Nunca había sucedido En la historia No, porque nunca había pasado Un presidente como este Que le duele su país Y que quiere ver Lo que está pasando En cada provincia En cada pueblo Que los funcionarios Que le acompañan No sirven Son desechables Si el presidente No creen en ellos No diga eso Son desechables Es un presidente Que le duele El país Que le duele Y es el único El único Que sale del palacio Semanal Dos y tres veces A ver Cómo anda el país Es el único presidente En la historia De la república dominicana Que se preocupa tanto Que se preocupa tanto Por este país Que sale del palacio Inaugurada Hasta una letrina Que le digan que salga Bueno, pero Ahora sale inaugurada Hasta un colmado Pero otros presidentes Lo han hecho también Y entonces No, pero Danilo No salía aparte Tampoco Leónel no salía aparte Tienen tampoco Que enseñarle al pueblo Que tienen que salir Cada semana A inaugurar Tres botes de luz Los peledeístas No salían Porque le temían A la gente En las calles Cuando le bociaran Güey, gangsters Ladrones No salían por eso De verdad Y este presidente sale Pero Danilo Este presidente Ándela por todos lados Ustedes saben Que yo no soy No soy Santo de la devoción Danilo ahora está saliendo Porque perdió la vergüenza Danilo Medina No es santo de mi devoción Nunca lo ha sido Pero Danilo tenía Hasta un programa Que se llamaba Las visitas sorpresas Que salían todos los domingos Pero esas visitas sorpresas Resultaron ser un fiasco Chequé de tres mil y pico De obras En esas visitas sorpresas Ni veinte se lograron realizar No, vamos a la pausa Ni veinte se lograron realizar ¡Graciasco, David, por Dios! Así es la cosa Pero ve acá Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¡Luna TV! Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo